La pomada Sanarreum de Connie Bogart es tu aliado contra las afecciones reumáticas y artritis. La pomada está especialmente formulada para reducir el dolor y proporcionar un confort inmediato en las áreas afectadas. Con una mezcla potente de aceites esenciales de nebro, eucalipto, limón, pimienta negra, vino y romero, Sanarreum penetra profundamente para aliviar y revitalizar tus articulaciones. Enriquecida con extractos naturales de árnica y calentia y aceites vegetales de almendras y acujolín, esta pomada no solo suaviza la piel, sino que también promueve la eliminación de toxinas acumuladas en las articulaciones. Su textura agradable facilita un masaje confortable, permitiendo que los ingredientes activos trabajen eficazmente durante las horas de descanso. Para usarla, simplemente aplica pomada Sanarreum en las zonas afectadas, da un masaje suave y mantén la zona abrigada. Experimente el poder curativo de la pomada Sanarreum y recupera tu movilidad y comodidad, porque en Connie Bogart creemos que cuidarte naturalmente es quererte.